... Bueno Héctor, dentro de tantas novedades que nos encontramos con lo que es la cultura en tu barrio, también hay otra muy buena noticia, que es la que nosotros nos preguntábamos y decíamos, la plaza, la posibilidad de que vuelvan los artesanos. Bueno, sí, esa es una buena noticia, que tenemos que volvemos, se vuelve a habilitar el paseo de artesanos en la plaza 25 de mayo, es todos los domingos, a partir de las 17 horas van a estar nuevamente nuestros artesanos mostrando sus trabajos. Envero, otra de las cosas que también es muy esperada, porque se había dado la posibilidad de una apertura, que después hubo que suspender, por todo lo que pasa con el tema de la pandemia, y que bueno, ahora se espera que realmente se pueda reactivar eso. Sí, la verdad que es una gran noticia, el poder que todos los artesanos, los artistas, y las tantas cosas lindas que se hacen en Arroyito, que puedan exponerse, que la gente pueda llegarse a la plaza y tener un lindo momento de ver y de visitar a cada artesano. Héctor, en cuanto al tema de los artesanos, va a ser la misma modalidad que fue cuando hubo una reapertura, digamos, con todos los protocolos, con todo lo que se había armado, porque la verdad que hay que destacar eso, porque no era solamente habilitar, sino todo el trabajo que se hizo. Sí, sí, estamos con todo el protocolo, se va a respetar, con el sentido único de circulación de la gente, para poder ver cada puesto, con la cartelería, con la higienización de toda la gente. Muy bien. Bueno, entonces, Vero, la invitación para que todos se lleguen, recordemos que hay que tener todo el protocolo que siempre hay que cumplir. Sí, el distanciamiento, el uso del barbijo, y obviamente la circulación o el tiempo permitido para estar y visitar y consultar a los artesanos. Lo que queremos destacar es que, bueno, la gestión nos apoya y siempre nos da la posibilidad de estar viendo qué es lo que más se puede hacer en esta situación sanitaria en la cual nos encontramos, con las habilitaciones correspondientes, y bueno, siempre con la ayuda del señor Adrián Carnevale, que nos orienta y nos guía para que estas actividades puedan llevarse a cabo y para siempre cumplir con todo lo que necesita por el bien de la ciudad. Bueno, Héctor, recordamos entonces los horarios. Bueno, este domingo, a partir de las 17 horas, en la Plaza 25 de Mayo. Muy bien, gracias siempre a los jóvenes. No, también. ¡Gracias!